En diálogo con Teleshow, el representante legal de Dieguito Fernando apuntó contra Matías Morla, quien fuera el abogado y apoderado del ídolo, por la filtración del mensaje en las últimas horas se filtró en el que también se escucha la intervención del ídolo con una voz irreconocible. Allí, se refieren a un tratamiento que Dieguito Fernando debía realizar en los Estados Unidos. Me llegaron estos audios de una fuente que está vinculada a la justicia. El marco de estos audios es una conversación con Andrea Trimarchi, que es la contadora del estudio de Leopoldo Luque, que era quien llevaba las cuentas de todos los negocios y trabajos de Maradona. Esto que vamos a escuchar son los pedidos que le hacía Verónica Ojeda, junto a Diego. A Andrea Trimarchi, explicó Andrea Taboada en Los Ángeles de la mañana cuando compartió el material al que tuvo acceso. La primera que habla en el audio es Ojeda, que introduce el tema. André, ¿cómo estás? Buenos días, recién hablé con Silvana sobre el tema del tratamiento de Dieguito de Estados Unidos. Acá estoy con Diego justamente y te damos el ok para que sigas adelante con todo. Dice Verónica e invita a Maradona a ratificar sus dichos. Decile, dale el ok. Entonces, interviene el ídolo con una voz casi irreconocible. Sí, Andrea, te saludo a la distancia. Dale para adelante, mientras sea para mi hijo, la vida. Antes de enviar el audio, la profesora de gimnasia hace referencia al tono de voz de Diego y explica, está medio dormido igual, pero dijo que mientras sea para el bien para Dieguito, todo. Así que te está dando el ok. Te mando un beso. Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y representante legal de Dieguito Fernando, apuntó contra el estudio de Matías Morla, quien fuera abogado y apoderado de Maradona, al asegurar que el mensaje se filtró desde allí. Ese audio es de una madre pidiendo que traten la enfermedad de su hijo autista porque el tratamiento no se hizo por falta de pago, sostuvo el letrado en diálogo con Teleshow. Sabemos que lo filtró Morla. Violaron la Convención de los Derechos del Niño. Al publicar datos sobre la enfermedad de un menor autista que no se puede defender, agregó Baudry en defensa de Dieguito Fernando, de ocho años, diagnosticado con, según indicó su madre en una entrevista con Susana Jiménez en diciembre de 2019. Luego, Baudry agregó que desde el estudio de Matías Morla quieren tapar todo lo que viene en la causa penal. Pero no va a pasar, y, advirtió el abogado y agregó, no importa lo que hagan. La verdad ya está por salir a la luz. ¿Cómo tiene la certeza de que el mensaje lo filtró el entorno de Matías Morla? Ayer llamaron varios periodistas diciéndonos que del estudio de Morla los llamaban para ofrecerles plata para publicar el audio, afirmó Baudry que espera que en los próximos días se obtenga el resultado del informe de la, en donde realizó explosivas declaraciones sobre la muerte de Diego Maradona, el pasado 25 de noviembre. Él, por Diego, con Verónica Ojeda tenía un vínculo por el hijo. No voy a mentirte en nada. Yo soy el que estuvo con Maradona siete años nuevos, y siete navidades los dos solos mirando el teléfono a ver quién lo llamaba y no lo llamaba nadie, dijo el abogado y apoderado del ídolo. En dicho reportaje, además, cuestionó el accionar de Verónica Ojeda al respaldarse en Mario Baudry, que también es el representante legal de Dieguito Fernando. No entiendo cómo permite que la pareja diga las barbaridades que dice de mí. Seguir leyendo.